Bueno, les damos la más cordial bienvenida a nuestro tercer ponente e invitado de honor. Él es Wilmer Sanz, quien es ingeniero electricista, especialista en docencia para la educación superior, magíster en instrumentación. Actualmente es el director de las escuelas de ingeniería electrónica y en telecomunicaciones de la Universidad José Antonio Páez. Es el coordinador del programa de especialización en automatización industrial. Él es autor de varios libros. Él es de Venezuela y nos acompaña el día de hoy con el tema enseñanza y aprendizaje de robótica industrial desde la virtualidad. Bienvenido, apreciado Wilmer. Muchísimas gracias por su valioso apoyo en nuestro séptimo cita. Bienvenido. Gracias a usted, doctora Ruth. Un gran saludo a su persona, a todo el equipo de docentes 2.0. Mi reconocimiento por su encomiable trabajo y un saludo muy afectuoso a todos los que nos ven en todas las latitudes y distintas longituds del globo. Bueno, muy grato para mí estar hoy entre ustedes, honrado por demás y con disposición a presentarles parte de una temática de la cual soy apasionado. Y aunque pudiera parecer un tanto árida, bueno, está más cercana a todos nosotros de lo que pudieran creer. Dicho esto, pues, doy inicio a mi disertación cuando ustedes así lo dispongan. Muchísimas gracias, apreciado Wilmer. Y bueno, le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación. Bienvenido. Bien, reitero nuevamente mi agradecimiento a la doctora Ruth Mujica y a todo el equipo de docentes 2.0 por la oportunidad y el espacio que me brindan y nos brindan para llegar a tan diversas latitudes con los temas que hemos trabajado para ofrecerles. ofrecerles. E igualmente, pues, agradezco a todos los que me escuchan y me brindan su atención en este momento. Procedo de inmediato a presentarles mi ponencia. Enseñanza y aprendizaje de robótica industrial desde la virtualidad. Les habla Wilmer Sanz, de desempeño como director de las Escuelas de Ingeniería Electrónica y en Telecomunicaciones de la Universidad José Antonio Páez, en Valencia, Venezuela. El tema que les traigo se refiere a una situación en la cual las asignaturas de las carreras de ingeniería que requieren el uso de laboratorio como complemento imprescindible para generar las experiencias tan necesarias en la formación y capacitación de los futuros profesionales, pues, se encuentran con la necesidad de utilizar espacios virtuales para suplir la posibilidad concreta de asistir presencialmente a los laboratorios. Es la situación que a todos nos aquejan en estos momentos con el distanciamiento social. Entonces, la asignatura robótica industrial a cargo de mi responsabilidad en la Universidad José Antonio Páez, cita buena clase de sus contenidos en el laboratorio de robótica industrial de la mencionada universidad. Como el estudiante en este momento no puede acudir a la misma, entonces, se ha pensado, obviamente, en proporcionarle lo que sería el equivalente a un laboratorio de robótica en su casa, al cual puede acceder asincronamente y realizar actividades propias de su formación y la generación de trabajo práctico, ¿no? Para ello, pues, se apelan a herramientas de modelación y simulación en ambiente 3D. El marco metodológico que subyace en este trabajo se apoya en la filosofía constructivista para el aprendizaje, selecciona entre un grupo de plataformas de programación de robots industriales, aquellas que se han considerado idóneas para el propósito que nos impulsa. Se basa en una metodología propia de ingeniería llamada top-down design, que parte del concepto general de las ideas hasta su concreción y detalle en la implementación. Y, finalmente, se utiliza un simulador como herramienta de análisis. Necesario para continuar con la presentación es sentar algunas bases teóricas fundamentales. En robótica industrial, las variables de posición y orientación son el objeto fundamental del control con los robots. Visualizamos a los robots como una cadena cinemática, como un sistema al cual se le asocia unas coordenadas en la base, un sistema de coordenadas en la base llamado, porque es este sistema fijo, y en la herramienta terminal, aquí representada por una herramienta de agarre llamada gripper, se coloca un sistema de referencia llamado sistema móvil. También, el objeto manipulado por el robot industrial variará su posición y orientación con las distintas acciones que se ejecuten en el robot. Modelar ese cambio en la posición y orientación es de fundamental importancia en robótica industrial. Luego, la posición de cualquier objeto se describe a través de un punto, y cuando se introducen cambios en la misma, menester es determinar la posición final. Para ello, utilizamos herramientas matemáticas llamadas transformaciones homogéneas, en un espacio vectorial de cuatro dimensiones, que fundamentalmente atacan tres circunstancias. Variación en la posición por causa de rotaciones puras en torno a los ejes X, Y, Z. Variaciones por causa de rotaciones seguidas de traslaciones según un vector dado, o variaciones en posición de orientación por causa de traslaciones seguidas de rotación. Se utiliza para facilitar a los estudiantes un entorno de trabajo llamado GNU Octave, software libre, o bien pudiera ser un equivalente como MATLAB, y se pone a su disposición, se pone a su disposición de los estudiantes, un grupo de comandos que forman parte de una toolbox de robótica industrial, de mi autoría, un producto académico que les permite modelar matemáticamente estos cambios en la posición y orientación por causa de transformaciones, ¿verdad? Por causa de rotaciones, rotaciones seguidas de traslaciones, traslaciones seguidas de rotación. Estos comandos se identifican mediante mnemotecnias, vocablos mnemotécnicos de fácil recordación e interpretación, como los que aquí observan, rotación alrededor de X, rotación en Y seguida de traslación, traslación seguida de rotación. Luego, en el entorno de trabajo y octavo de GNU, se pueden aplicar tantos comandos como se requieran para modelar los cambios de posición y orientación, y al término de estos procedimientos, el estudiante puede determinar la nueva posición final de los objetos manipulados. Sobre esta base, se procede a caracterizar todos los movimientos relativos entre elementos consecutivos en una cadena cinemática. El robot industrial es una cadena cinemática en la cual se suceden articulaciones y eslabones. La imagen que observan muestra dos eslabones típicos. Fijándonos en el que dice link Y, el eslabón 10º, encontramos que está comprendido entre dos articulaciones. Allí se colocan dos sistemas de coordenadas generalizadas, dos ejes Z, y sucede que el eslabón Y puede moverse en relación al eslabón Y-1, dependiendo del tipo de articulación que lo suele. Si la articulación es de rotación, se verifica un giro alrededor de ZY-1, pero si la articulación es de desplazamiento o prismática, como se le conoce, entonces se realiza un desplazamiento a lo largo de ZY-1. Dos investigadores llamados Tenavit Hartenberg definieron un conjunto de parámetros, parámetros VH, y una serie de convenciones para caracterizar a todos los eslabones en la cadena cinemática y describir los movimientos relativos entre eslabones consecutivos. Esos parámetros son los que aquí observan, teta, D, A y alfa. Para ser breve la explicación, teta describe la variación del ángulo en las articulaciones de rotación, cuando son de rotación, D describe la variación de la distancia en las articulaciones de desplazamiento, cuando son articulaciones de desplazamiento. A es un parámetro propio del eslabón, de cada eslabón, donde se... consistente en la distancia de la recta normal, simultáneamente normal o perpendicular a los ejes ZY-1, ZY, que comprenden al eslabón en cuestión. Y alfa es el ángulo de torsión, nos dice cuál retorcido está por diseño y construcción cada eslabón. Con esos cuatro parámetros, estudiándolos articulación por articulación, se hace uso de una ecuación como la que aquí observan, conocida como matriz de transición. Y si el robot tiene N articulaciones, habrá que aplicar esta fórmula N veces y obtener N matrices de transición. Y luego, postmultiplicándolas, se obtiene la matriz de transformación del robot. La matriz de transformación del robot permite modelar los cambios en posición y orientación al término de la cadena cinemática, considerando todos los posibles movimientos entre eslabones consecutivos, tanto si se mueve uno, como si se mueven varios a la vez, ya sea por rotaciones o desplazamientos. Esa matriz de transformación, entonces, es un modelo matemático que se obtiene gracias a, bueno, se facilita su obtención gracias a un conjunto de comandos de la turbúl de robótica que se pone a disposición de los estudiantes. Esa turbúl de robótica la hemos denominado PGI Bot Math. Y ella no es solo un conjunto de comandos, sino que además es una interfaz gráfica que permite la aplicación de los aspectos teóricos para modelación y también sirve como elemento de enlace o interfaz para la simulación. El sistema en general tiene como entrada a un programa en modo textual, un programa texto editable, y al final como salida un robot industrial que ha sido programado para la ejecución de una tarea. En el medio definimos bloques, el primero de ellos, una interfaz para traducir el programa fuente al código necesario para controlar los accionamientos del robot industrial. En la temática de la virtualidad a la que nos estamos refiriendo, bueno, PGI Bot Math va a hacer las veces de esta interfaz, no solo para traducción, sino para generar cuadros o puntos en el archivo que se utiliza como código de animación, en este caso para controlar a un robot industrial virtual. La implementación de esto muestra como el archivo fuente se edita con una herramienta tan simple como el blog de notas de Windows o cualquier editor en modo no documento y obedece a una sintaxis donde se incluyen comandos típicos a todos los lenguajes de programación de robots industriales. Cada lenguaje tiene sus particularidades, pero en todos ellos se realizan acciones como las que aquí se pueden reducir por los simples nombres de los comandos. Mover, cerrar la pinza, la herramienta terminada, abrirla o posicionarse en la condición inicial o con. PGI Bot Math, la interfaz gráfica de la tubulga robótica que se ofrece, permite traducir este archivo fuente a una expresión mucho más complicada con una cantidad de líneas muy superior que puede ser interpretada por el entorno de simulación 3D para realizar la animación de tareas en robots industriales en escenarios creados para un propósito específico. Esa herramienta de simulación elegida es RoboWord. RoboWord es un software desarrollado por Chetan Tapur. En la empresa desarrollada es Newtonium. En su versión demo 3.0 es posible ejecutar animaciones o movimiento controlado de objetos creados en este espacio. La versión demo se distribuye gratuitamente, no así la versión paga. La versión paga permite grabar las tareas efectuadas, mientras que la versión demo no. Pero los estudiantes no tienen nada que hacer con el hecho de grabar la animación, porque ellos generan el archivo de animación como una entrada para verificar el trabajo y se les proporciona una biblioteca de robots virtuales, modelos virtuales de robots, junto con los escenarios en los cuales se quiere que estos robots ejecuten una tarea. Para ilustrar resultados, traigo un ejemplo donde un robot antropomórfico de cinco ejes similar al robot Black Bolt, marca texto que se utiliza en el Laboratorio de Robótica Industrial de la Universidad José Antonio Páez, se encuentra aquí presente con la misión simple de alcanzar una secuencia de cuatro puntos. Los cuatro puntos identificados por sus colores, por nombres como P1, P2, P3, P4, tienen coordenadas perfectamente visibles en esta ventanita, en relación con el sistema X, Y, Z, que aquí se observa. Entonces, por ejemplo, el punto azul tiene coordenadas 100, 100, 100, respecto a X, Y, Z. Se define en este caso una tarea sencilla, como que el vector, la herramienta, el vector final, la herramienta terminal, se posicione e intente tomar las esferas en los puntos virtuales allí colocados, según la secuencia amarillo, rojo, verde, azul. Pudo ser cualquier otra secuencia o puede complicarse aún más. El trabajo del estudiante para hacer la programación consiste en enseñarle puntos al sistema del robot industrial. Y esa enseñanza de puntos se reproduce en el ambiente de simulación, manipulando las teclas que aquí se indican para cada articulación. Las teclas 1, 2, 3, 4 de la computadora permitirán mover al robot y llevarlo hasta los puntos donde se desea que él ejecute una acción o por los cuales se desea que pase en el seguimiento de una trayectoria. Por ejemplo, entonces, para el punto amarillo, que es el primero, sucede que al manipular las teclas 1, 2, 3, 4, 5 de la computadora, llegamos a la condición que aquí se observa y los valores de los parámetros de las articulaciones, que son cinco articulaciones de rotación en este robot, son los que aquí están. La tarea del usuario, del estudiante en este caso, consiste en utilizar un archivo de extensión TDI, editable en el blog de notas, y modificar lo que se encuentra en las líneas Mood, copiando lo que observa en el entorno de RoboWax. Y así este 34 se coloca como 0034, este 107 como 0107, y así sucesivamente, hasta copiar todo hasta la quinta articulación, porque es un robot de cinco articulaciones. Hecho eso, entonces, procede a hacer lo mismo para el botón rojo, el punto rojo, copiando en la siguiente línea Mood, lo que se observa de los parámetros articulares, luego el punto verde, lo mismo en la siguiente línea Mood, y finalmente, las coordenadas que se observan, perdón, los valores que se observan para las articulaciones en el punto azul. Este archivo se puede editar intercalando órdenes como cerrar la pinza, abrirla en cada punto, o hacer otras cosas, ¿no? Finalizamos con .nd, y ahora, gracias a la interfaz, un TGI Botmap de la tuba de robótica, pues, en esta ventana, se copia en este cuadro de diálogo, el nombre del archivo fuente editado, y se presiona el botón correspondiente a un modelo similar al robot industrial virtual con el que se está trabajando. Para este ejemplo concreto, el botón a presionar es Sinitio, un modelo de robot antropomórfico de cinco ejes, igual, muy parecido al LabBol, y el nombre que el usuario decida para el archivo de salida, que aquí es la Bolt5r.dat, será el que adquiera un archivo que se genera. Tardan tan solo unos, pasan tan solo unos milisegundos, cuando al presionar este botón, aparece el mensaje, el archivo .dat ha sido creado. Si hay algún error de sintaxis, pues, el mensaje no se modifica, y hay que trabajar sobre el archivo puente, pero una vez que ha sido creado, podemos verificar el seguimiento de la secuencia amarillo, rojo, verde, azul, en RoboBoard como simulación. Se ejecuta la animación conforme este archivo, y esto es lo que se obtiene. El robot virtual se pasea por cada punto según la secuencia programada, y en cada punto hace cierre y apertura de la pinza, según también se incluyó en el archivo puente. La tarea puede ser mucho más complicada, el escenario puede ser mucho más complicado, de hecho, se reproducen escenarios propios de ambientes de manufactura, y con eso se entrena de manera muy satisfactoria al estudiante para capacitarlo al momento que debe confrontar al robot industrial físico. Todos los robots industriales vienen con un entorno de simulación propio del fabricante con una reproducción bastante fiel del robot que se esté adquiriendo, o el que se está trabajando, y los archivos que sirven para hacer la simulación son insumos directos para el trabajo con los robots físicos. De manera que de aquí al trabajo con el robot físico hay solo un paso, tomar el archivo de simulación e introducirlo a la unidad de control para que con eso se controlen los accionamientos, los motores del robot, los accionamientos en general, y la tarea que se ejecuta en el entorno de simulación podrá verificarse fielmente en el medio físico. Y ya rápidamente, para concluir, les presento lo siguiente. La Turrug Preheible Math es una plataforma que simplifica la modelación. La modelación cinemática de robots industriales, aquí apenas si se ha mencionado, pues puede ser un procedimiento relativamente árido que requiere del trabajo de un espacio vectorial de cuatro dimensiones, exauntiva trigonometría, etc. Y la Turrug de Robótica facilita esto en muy buena medida. Se puede practicar la programación de robots industriales en un simulador 3D. Esto es justamente lo que se está demostrando. La programación de robots industriales es la tarea fundamental del profesional de ingeniería con un quehacer en automatización al momento, pues, de una línea de producción, manufactura, tener que vérselas con un autómata de este tipo que llamamos robots industriales. Programarlo. Esa práctica en ausencia del trabajo importantísimo, insustituible o deseable en un laboratorio, puede de alguna manera paliarse, ¿ok? Satisfactoriamente, debo decirlo, la experiencia así lo ha demostrado, con el uso de simuladores en ambiente 3D. Se demuestra la exactitud de los modelos cinemáticos obtenidos mediante formulaciones matemáticas, el cálculo de la matriz de transformación del robot, algo que aquí no se ha plasmado con mucha fuerza en razón del tiempo disponible para esta presentación, obviamente. Pues es algo que, como ya se dijo, se facilita significativamente, pero que además puede verificarse en el entorno de simulación, ya que en este ambiente puede colocarse un fondo donde se visualizan las ordenadas, de manera que en el modelo matemático que predice, permite calcular la nueva posición y orientación del robot luego de hacer algunos movimientos, eso puede perfectamente verificarse en el entorno de simulación. Y finalmente, estas experiencias que aquí se presentan, o el trabajo que les estoy describiendo, pueden reproducirse en entornos de simulación para robots de última generación, los llamados robots sensitivos, colaborativos o co-bots, que no son más que los robots industriales dotados de gran sensórica para sacarlos del ambiente en que tradicionalmente se encuentran en una celda robotizada, todo protegido, protegido el usuario, pues, de la acción del robot, para colocarlo hombro a hombro al lado como asistente de los trabajadores, confiándoles, obviamente, la seguridad de quienes interactúan con ellos. Pues, todos los fabricantes, los grandes fabricantes de robots industriales se han abocado, en esto que se ha venido a llamar cuarta revolución industrial, industria 4.0, en la producción de robots colaborativos. Sin embargo, casi ninguno ofrece su entorno de simulación. ¿Ok? A menos que se adquiera el producto físico del robot. Hay unos pocos que están recién dando ese paso y, gracias a eso, experiencias como la simulación, la programación de tareas, pueden llevarse a cabo en estos entornos facilitados por unos pocos nuevos fabricantes de robots que irrumpen en el mercado contra los grandes y tradicionales fabricantes que se conocen. No obstante, la parte de modelación, pues, si sigue quedando a cuenta del ingeniero, del profesional y, para ello, la toolbook que se proporciona es un complemento excelente. Bueno, con esto doy por concluida mi breve presentación, esperando que haya generado interés. Está a su disposición la herramienta PGI Bookmap de mi autoridad para quien desee, pues, reproducir la experiencia que se les ha descrito y quedo a sus órdenes para colaborar. Muchas gracias y atento a sus preguntas si las hay. Bueno, muchísimas gracias apreciado Winmer por este valioso aporte el día de hoy. Bueno, el chat está muy movido entre felicitaciones, que los tiene entretenidos con este tema y, bueno, pero vamos y quiero hacerle dos interrogantes, a pesar de que no están en el chat, pero creo pertinente que nos ayude con este tipo de inquietudes. bueno, la primera interrogante es la siguiente. La realiza la doctora Paez desde Venezuela, nuestra querida rectora de Luján. profesor ¿cuál sería su recomendación a sus pares académicos para usar las herramientas virtuales en la medición y aprendizaje de contenidos prácticos en ingeniería? Bien, gracias a la profesora Aidee, un cordial saludo y gracias a todos los que hicieron manifestaciones de aprecio a través del chat. Estuve de alguna manera pendiente mientras pude hacerlo. Y, bueno, en respuesta a la pregunta de la profesora Aidee, el ejemplo que intentamos mostrar con el caso de la robótica es, por supuesto, trasladable a otras disciplinas, ¿no? Las herramientas de apoyo para el aprendizaje a través de la virtualidad si muestran ser útiles en temas como este o como el del caso del compañero ponente anterior con las matemáticas, por supuesto que que pueden rendir estar un gran apoyo para otras disciplinas. Medir el aprendizaje con el uso de herramientas como esta en el caso de la robótica según mi experiencia puede lograrse por la especificidad en el manejo de las mismas. Por ejemplo, yo propongo a los estudiantes de ingeniería la ejecución de una tarea típica propia del ambiente industrial situaciones con las cuales se encuentra un ingeniero en industria frente a los robots y la calidad de la actividad simulada me permite a mí de alguna forma apreciar la actitud de trabajo hecho y ofrecer una realimentación. si esto puede hacerse en robótica entiendo pues pudiera parecer difícil y inaccesible como he dicho para muchas personas pues puede hacerse en otras áreas de conocimiento la experiencia gracias a Dios en la providencia ha demostrado la utilidad de este sistema con apoyo a las herramientas virtuales ya que como de alimentación de egresados yo tengo su información de distintas partes del mundo en Medio Oriente en Noruega en Chile en Argentina de como lo que se hizo de este modo tan modesto con herramientas como esta les ha permitido confrontar situaciones reales con éxito con autómatas de altísimo costo cientos de miles de dólares y dar una respuesta precisa según las exigencias de las organizaciones en lo que se refiere a automatización con robot industrial y ha sido pues muy satisfactorio obtener esa alimentación cuando me dicen sí profesor lo que vimos con usted pues nos sirvió de entrada para levantar la mano como profesionales con ventajas competitivas frente a nuestros pares y bueno de esa manera creo que he podido apreciar la utilidad del trabajo hecho a través de la virtualidad en el caso de la robótica muchísimas gracias Wilmer bueno un caso muy típico y muy vivido de mi persona es el trabajo que ejerce mi esposo acá en el Medio Oriente en la automatización de pozos en las empresas petroleras de este de este país y realmente es una de las herramientas que han llegado para quedarse y nosotros como docentes tenemos que impulsar eso en las aulas de clases para las personas o precisamente para los estudiantes del futuro Wilmer hay otras interrogantes ahora sí el chat está movido con interrogantes vamos a tomar una más la realiza el ingeniero Juan Carlos Morales desde Venezuela Wilmer ¿qué software sería un proceso de automatización robótica en la industria para ser monitoreado? bueno los distintos programas que se utilizan a nivel industrial dependen de cada fabricante hay algunos nombres sobresalientes entre los fabricantes de robots industriales si se me permite nombrar algunos Jucca Motoman ABB Fanuc que ofrecen junto a sus productos su propio software tanto en lo que se refiere a lenguajes de programación como a simuladores el robot industrial como automata es una herramienta cortosa con la que no se puede improvisar y entonces como medida lógica de seguridad de planificación para la ejecución de proyectos se utiliza simulador cada fabricante tiene su propio ambiente de simulación pero no se ofrece gratuitamente ¿ok? casos excepcionales realmente y en tiempos de reciente de manera que hay que adquirir el robot para acceder al simulador y la situación es particular con cada fabricante no hay estándares en robótica industrial más allá de la definición de lo que es un robot industrial no hay estándares entonces el ingeniero de automatización se encuentra en la circunstancia de abocarse de trabajo con un robot que dependiendo de su marca le va a exigir compenetrarse con un lenguaje de programación con un entorno de simulación particular que es lo que intentamos hacer apelar a una herramienta que sirva de carácter en general perdón y que cuenta con similitudes a todos los entornos de programación y simulación de los distintos fabricantes y desarrolladores comerciales y esas similitudes le permiten al profesional que no ha interactuado con un software o un ambiente específico dar la talla mostrar sus capacidades y rápidamente aclimatarse con esto entonces pues en la industria lamentablemente no podemos hacer referencia a un software específico ya que depende de cada fabricante y de la marca de robot con el cual las empresas quieran casarse quieran adoptar para hacer sus proyectos de automatización muchas gracias excelente respuesta Wilmer por nada Wilmer de manera muy personal quiero hacerle una última interrogante ¿cómo ha sido su experiencia en nuestro séptimo CITAD? muy grata por demás ya lo he expresado y ya lo lo reitero ¿no? aparte de sentirme muy honrado estoy muy agradecido de toda la asistencia que he obtenido y que he podido constatar han obtenido los compañeros que tienen ponencia en el presente congreso he observado con atención este videos de ediciones anteriores del congreso y las de los ponentes que me han precedido he podido enriquecer y hacerlo personal como docente como profesional que intenta trasladar su experiencia al ámbito de la docencia y me siento pues altamente satisfecho emocionado por demás y como le dije y lo repito altamente honrado pues la calidad de su trabajo es evidente es sensible y espero llegue a todos con el cariño que sé que ustedes le ponen y que desde este lado que nos corresponde nosotros intentamos aportar Wilmer por cuestiones de tiempo le compartimos la pantalla gigante para que se despida de la audiencia muchísimas gracias bueno una vez más gracias a ustedes compañeros profesores docentes investigadores anímense a participar en la venidera edición de este congreso la octava en abril he tenido el privilegio de presenciar su primer anuncio que se haya este anuncio en el medio para finalizar mi ponencia y de manera particular pues repito mi sentida gratitud a todo el equipo de docentes 2.0 enriquecedora gratísima experiencia espero que que hayan disfrutado que sea de utilidad la presentación que les he traído me pongo a sus órdenes a su disposición las herramientas que se han producido son de índole académico sin fines de lucro y estoy abierto a compartirlas con cualquier universidad que lo solicite con cualquier centro de investigación y para el equipo de docentes 2.0 ojalá nos veamos en la octava o en siguientes ediciones mediante si sea muchas gracias por todo yo les bendiga y la providencia les ampara amén 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 que así sea seguro que nos vamos a ver en los próximos ediciones apreciado web y y Gracias por ver el video.